Estás transfigurada. Es que ha sido maravilloso. Esa sensación de libertad y todas esas mujeres que luchan por algo y luchan juntas. Y la razón está de su lado. Bueno, más bien de nuestro lado. Porque con qué derecho nos impiden decir lo que pensamos. A esa guerra absurda van nuestros hermanos, nuestros hijos. Te he imaginado diciendo eso desde la tribuna. Y esa emoción del final, aunque las mujeres pidieran una cosa y después la contraria. ¿Cómo es eso? Que el fin de la guerra lo gritaban las mismas que pedían que a la guerra vayan los rincos de la tierra. Pero bueno, tú ya habías estado antes. Sí, pero esta ha sido la primera vez que venís conmigo. Ay, no va a ser la última. Aurora, tú me estás enseñando un mundo nuevo. Un mundo mucho mejor que el que yo conocía. ¿Cómo se nota que escribes? Que me dices unas cosas. ¿No sabes que lo único que lamento es no haber reunido el coraje suficiente para levantarme y decir algo? Tengo muchas cosas que decir. ¿La próxima vez puedes hacerlo? No. No creo que sea capaz. ¿Por qué no? Pues porque no me gusta hablar delante de tanta gente desconocida. Pero la próxima vez no van a ser desconocidas. Además, no tienes por qué hablar en público si no quieres. No, pero sí que quiero. Puedes levantarte, tomar la palabra, que todos te oigan, pero no tienes por qué hablar en público. Yo estaré allí. Puedes hablar para mí. Como si fuera la única persona que viera allí. Eso es lo que voy a hacer. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vengo a ver a la señorita Celia? Pues no sé si es buen momento. ¿Ya le ocurre algo a la señorita? No. Quiero decir no, pero puede ser que sí. Que me parece que no está para visitas en este momento. ¿Te parece? Si quieres dejarle algún recado, yo se lo hago llegar. No, no. Prefiero hablar con ella personalmente. Ya vendré otro día. Pero seguro que se encuentra bien, ¿no? Sí, está bien de salud. Muchas gracias por preguntar. Lo digo porque como sus hermanas están trabajando... No, pero sí, está bien. Gracias. Petra. Quería... Quería hablar contigo. Mercedes, ¿podrías dejarnos solas un momento? Sí, claro. Te escribí una carta. Pues no la recibí. Porque no te la mandé. He preferido hacerle caso a mi padre y hay cosas que es mejor decirlas a la cara. Quiero pedirte perdón. Sé que me he portado muy mal contigo y... Y que he dicho cosas horribles y... Y me arrepiento. No tiene importancia. Sí, sí que la tiene. Y lo siento. Lo siento de verdad. Y sé que ahora no vas por la fábrica por mi culpa y... Y eso me hace sentir muy mal. No, no te preocupes. Olvídalo. Si quieres podemos... Podemos intentar volver a ser amigas y... Y tomarnos un café. Es que yo te echo de menos. Te lo agradezco, pero... No creo que sea una buena idea. No, de momento. No, no. Ahora mismo no. Cuando a ti te vaya bien. Creo que la semana que viene hay... Hay birbena. No. Mira, Petra, cuando... Cuando alguien ha sentido algo por una persona es difícil conformarse con un término medio. Y... Esta situación ahora mismo es lo mejor para mí. Así que agradezco mucho tus palabras, pero... No, no quiero que nos veamos. Si crees que es lo mejor. Sí, creo que... Que lo mejor ahora mismo es que tomemos distancia y que cada una continúe con su vida. Gracias. 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 Gracias.